9 10 Profundo De nuevo Profundo Y dime, Pati, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los detalles son importantes. Descríbeme qué pasó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 voy a contar del 1 al 3 y abrirás tus ojos. Cuando yo vuelva a decir la palabra a profundidad irás como estás ahorita, y un poco menos profundo 1 2 3 puedes abrir tus ojos como que sientes bien ¿estás tranquila? cualquier dato que llegue a tu mente alguna luz algún recuerdo alguna imagen cualquier dato es ayuda entonces cuando yo te haga preguntas trito de contestarlas aunque te pueda ayudar mejor ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ahora ve profundo ve muy muy profundo y permite que tu espíritu encuentre el lugar la escena y el momento que nos llevarán a retirar esas enfermedades que nos llevarán al origen del estrés de la colitis de los momentos de histeria 1 2 3 1 6 7 7 7 8 9 10 11 12 12 13 13 13 13 14 15 15 15 16 16 17 17 18 19 20 20 20 20 20 21 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 27 25 No tiene sonido tampoco Bien ¿Y tú cómo te sientes ahí? ¿Libre o apretada? Libre Libre, bien ¿Y sientes que estás parada o que flotas? ¿Qué flota? ¿Y ahí donde estás se siente cómodo? Excelente, muy bien ¿Y ahí en esa nada? ¿Hay luces? No No ¿Y ahí donde estás flotando? ¿Alcanzas a ver tus pies? Bien Ahora observa y pon atención Si puedes ver tus manos Observa con cuidado y siente Escucha Escucha ¿En dónde estás ahí? ¿Qué sensación te cruce? Todos los detalles son importantes Todos los detalles son importantes Bien ¿Te sientes bien? ¿Qué sensación te cruce? ¿Qué sensación te cruce? ¿Qué sensación te cruce? ¿Qué sensación te cruce? Tranquila Excelente, muy bien Seguro o en el espacio no sé y a lo lejos se ve algo no se ve nada hay algo que te ponga triste y por qué tus ojos lloran si no es de tristeza ¿de qué es? no sé no sé quiero que te conectes con la luz que viene del universo y entra aquí por tu cabeza observa un tubo de luz que entra por aquí y viene del padre del universo entra por tu cabeza y empieza a iluminar todo tu cuerpo por dentro transmitiéndote mucha paz alegría pero sobre todo claridad mucha claridad ¿qué sientes? ¿qué sientes? ¿se siente bien? excelente llénate de esa tranquilidad de esa armonía de esa paz que ya habías olvidado que te dé el universo deja que salga el llanto no lo detengas no aprietes las emociones suéltalo voy a contar voy a contar del 1 al 3 y apoyadas en este tubo de luz que entra por tu cabeza que te da alegría armonía y amor y que empieza a iluminar todo tu cuerpo acompañadas de ese rayo de luz contaré del 1 al 3 y llegar a un pensamiento a ti y veamos cuál es 1 2 3 y dime qué pensamientos llevo alegría muy bien excelente permite que esa alegría llene todo tu corazón y de tus orígenes de ese momento donde eres uno con el infinito con la vida con el amor ahora nuevamente haremos otro ejercicio de pensamiento contaré del 1 al 3 y me dirás que recuerdo llega a tu mente 1 2 3 y cuantos años tienes ahí ¿qué parte de esa infancia está viniendo a tu mente? jugando estoy jugando y juegas con tus hermanos o con amigas o amiguitos juego con mis hermanos ¿y con quién estás ahí? entonces estamos todos ¿y cómo te sientes estar en familia? ¿te sientes contenta? entonces llena tu corazón de ese amor y también llena tu cabeza de ese amor que hace tanto tiempo habías dejado de sentir siente la compañía las risas la alegría y dime ¿quién está ahí contigo? ¿cuál es su nombre? todos ¿todos? bien ¿también está mamá? sí ¿y cómo la ves a mamá? contenta ¿está contenta? y dime ¿a qué huele? ¿están preparando comida? no ¿hay algún aroma en el ambiente? mucha luz mucha luz lo estás haciendo muy bien ¿y también está papá? sí ok ahora ponle sonido a esa imagen y escucha qué dicen carcaja hay carcajadas mira qué bonita llénete de ese amor de familia de esa fraternidad y dime ¿cuántos años sientes que tienes ahí? tengo cinco años ¿y cómo llevas tu ropa? ¿es vestido o pantalón? no importa ¿me importa? es tan bonito lo que sientes que la ropa no importa ¿cierto? tienes toda la razón ¿me quieres platicar algo más de él? ¿me quieres platicar algo más de él? mucha alegría mucha risa mucha alegría mucha risa mira qué bonita oportunidad te da tu mente no consciente de recordar lo que es estar en conmigo cuando todo está bien llénate de esa risa de esa alegría y vámonos a otro momento así de bonito así de feliz o más uno dos tres y qué recuerdo lleva tu mente qué imagen embarazos embarazos y de quién estás embarazada ¿y de quién estás embarazada? de Sofía ¿y cómo te sientes? me siento feliz ¿sientes a esa pequeña bebé dentro de ti? ¿y qué emoción llega a tu mente? alegría también amor mucho amor llénate de ese amor para ti envuélvete en ese amor ¿qué sientes hoy por esa pequeña bebé? y dime ¿el amor tiene algún color? envuélvete en esa sensación envuélvete en esa sensación ¿hay algo más que me quieras platicar? envuélvete en esa imagen ¿qué es lo que más que me quede en esa imagen? bien ahora voy a contar del uno al tres y llegará a tu mente otra imagen uno uno dos dos tres tres y dime ¿qué imagen llevo? repito 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 mi hijo opaco ¿y está chiquito ahí o está grande? chico ¿y cuántos añitos tiene? cuatro tiene cuatro años ¿y qué hace ese pequeño? ¿está feliz? no ahora quiero que observe su carita ¿está hermosa? ¿está hermosa? llénate de esa alegría de tener a tus pequeños ahí observa cómo ríe sus cancajadas cómo juega y dime ¿qué siente tu corazón? ¿qué siente tu espíritu? paz llénate de esa paz de ese amor y también llénate de sus risas de su carita ¿se siente bien? sí ahora vámonos a otro pensamiento uno dos tres y dime ¿qué pensamiento llegó? cansancio cansancio y qué más cansancio ¿de qué? de Sebastián ¿qué está pasando ahí? bueno no puedo más ¿y cuántos años tienes Sebastián? estoy embarazada ¿te sientes muy cansada? ¿cuántos meses de embarazo tienes ahí? ocho ocho meses es que estás en el momento difícil del embarazo y Francisco su papá te ayuda ¿y qué más sientes ahí? ¿estás cansada pero bien? miedo miedo ¿de qué tienes miedo? ¿me quieres explicar un poco más eso para que yo entienda? la anestesia la anestesia la cirugía miedo de no despertar de la anestesia ni la cirugía ¿te están haciendo cesare? ¿te están haciendo cesare? observate desde arriba y dime ¿qué está pasando ahí con esa mujer en el quirófano? muy bien ¿cómo? quiere despertar quiere despertar se mueve el que se está moviendo no ayuda el que se está moviendo no ayuda y sientes mucho miedo y sientes mucho miedo y ya está naciendo Sebastián todavía tarda más Sebastián salió rápido Sebastián salió rápido ¿pero tú sigues con los efectos de la anestesia? no sé veo un túnel y la luz ahí en la luz la luz se ve lejos la luz se ve lejos estoy en un extremo del túnel estoy en un extremo del túnel ya no sé más y ya no sé más observa esa luz en ese túnel y escucha si te habla ¿qué es eso? cuéntame sí y estás ahí solamente parada sí y qué sientes estando ahí en esa luz en ese túnel un pasajero es pasajero y vas hacia la luz o solamente estás en el extremo en el extremo en el extremo ¿sientes que moriste ahí Pati? no ahora observa si estás fuera de tu cuerpo o estás dentro de él estoy dentro ahora quiero que integres la información que acabas de recibir en tu mente y en tu corazón y dime tú eres cuerpo o espíritu cuerpo observa bien y siente tú eres cuerpo o eres espíritu cuerpo dime ahora que estás parada ahí en ese túnel ¿es tu espíritu el que está parado ahí o es tu cuerpo? diferencía espíritu así es entonces Pati tiene un cuerpo tiene un cuerpo más no es un cuerpo Pati es espíritu con un cuerpo ¿y cómo te sientes ahí? ¿ya lo estoy? bien ¿y ahora dónde estás? aquí bien excelente ahora que te das cuenta que solamente fue una experiencia ¿me quieres entregar ese miedo que tenías? ¿ya no lo necesitas? ya lo estoy excelente muy bien ¿dónde estaba ese miedo? ahora puedes poner amor risas la carita de Sophie o un arco iris flores ¿qué quieres poner? flores pon flores entonces ahí y si el universo lo permite Pati si el universo lo permite contacta con tu guía con tu ser de luz todos tenemos varios no solamente uno y dime y dime ¿ya está ahí? siempre siempre ha estado ahí claro para mi aprendizaje me puedes describir cómo es es hermoso es hermoso ¿tiene forma humana o solamente es luz? ¿tiene forma humana o solamente es luz? ¿me lo quieres describir como es? es hermoso es hermoso es hermoso escucha si tiene algún mensaje para ti y lo repites en voz alta pregúntale ¿tiene una experiencia de una especie de salva? no no ¿Y qué te dice, Pati? Sonríe, sonríe, pregúntale si hoy puedes sanar las enfermedades de tu cuerpo físico. Pregúntale si puedes sanar lo que tú ya sabes que tienes. Pídele que te ayude para que puedas hacer mejor tu labor, tu misión. Pídele que te ayude para que puedas hacer mejor tu cuerpo físico. Sobre todo, la resequedad en los ojos también. Pídele que te ayude para que puedas hacer mejor tu cuerpo físico. ¿Cómo se las lleva? ¿Se mueve? En su mano. ¿También le estás diciendo de la resequedad? Excelente. No se te vaya a pasar nada, aunque él ya lo sabe. ¿También le quieres entregar todo lo que te genera el estrés? Excelente. Entregáselo entonces. Y pide que te ponga flexibilidad, paciencia, mucha paciencia, mucho amor. Para mi aprendizaje. Pate, ¿me quieres describir cómo lo hace? ¿Vale? 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 Le quieres pedir que ponga en tu corazón paciencia y flexibilidad también. Excelente. Excelente. Entonces pide que lo haga. ¡Vale! 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 ¿Cómo te sientes? Bien. Excelente. Ahora, dime, ¿qué puso en tu corazón? ¿Esos recursos que nos van a ayudar? Sí. Mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad, ¿qué más? Amor. Amor. Muy bien. Pati, yo te pregunto. ¿Quieres perdonar a Francisco por todos los errores, la violencia, por todo el dolor que causó en tu vida? No siento que le deba de perdonar. No siento que le deba de perdonar. Simplemente para confirmar que no haya nada en tu corazón que no sirva. No quieres perdonar. ¿No quieres perdonar? No sé si lo que lo hizo sentir mal. No sé si lo necesite, pero no nos interesa lo que lo necesite, pero sí lo que necesite tu espíritu. No le quieres pedir perdonar. ¿No le quieres pedir perdón por nada? ¿No le quieres pedir perdón por nada? No. 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 ¿Tú le quieres pedir perdón aunque él no haya dicho que lo necesite? ¿Qué fiestas tú hacia él? ¿Y eso lo está diciendo tu cabecita o tu corazón? ¿Qué fiestas tú hacia él? Yo siento, pienso que no tiene parte Bien, muy bien Ahora quiero que lo traigas Trae la imagen de Francisco al frente a ti Trae su imagen Ve su camisa Su pantalón Ve cómo trae el pelo Ve todos los detalles Percibe si tienen una clara ansia O si solamente huele a él Y observa Si hay algún lazo Energético Que los una Revisa En especial A la altura Del ombligo No hay nada que los una Excelente Muy bien ¿Le quieres desear bendiciones? Entonces hazlo Entonces hazlo Bien Excelente Ahora que tu maestro Está a tu lado Y que te está dando esa paz Esa armonía Ese amor ¿Quieres compartirla con Sofía? Con Francisco tu hijito Y con Sebastián Excelente Entonces cúbrelos Cúbrelos con esa luz De amor De armonía De paz De paz y como los ves están contentos bien y tú cómo te sientes compartiéndoles esa luz excelente y ahora que les has compartido esa luz a tus tres pequeños ¿le quieres preguntar a tu maestro si ya estás lista para regresar? sí pregúntale entonces pregúntale entonces ahora pregúntale si te quieres regresar él o prefieres que lo haga yo ya se fue bien entonces seguramente lo voy a hacer yo ¿te sientes lista también? ¿estás lista entonces para iniciar una etapa de tu vida diferente desde hoy? ya empezó excelente integra todo ese amor todos esos conocimientos en tu corazón y en tu mente para tu beneficio y ahora iré contando del 1 al 5 cuando llegue el 5 tocaré tu frente y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo regresarás como una mujer positiva flexible amorosa sin miedos llena de vida de armonía pero sobre todo de amor en su corazón y ahora en la noche cuando estés en tu cama vas a dormir profunda profundamente y solo despertarás si Sophie o alguno de los chicos requiriera algo integrarás toda la información y los cambios serán paulatinos y cada día que pase te sentirás cada vez mejor más segura más positiva más libre con más amor ¿estás lista? sí bien voy a empezar a contar uno toda la pesadez se va desaparece de tu cuerpo toda la pesadez se va afuera ya no la necesitamos toda esa pesadez ahora te sientes muy ligerita ligerita muy ligerita como que flotaras dos estamos regresando cada vez más alerta pero sobre todo muy contenta feliz de la experiencia feliz de haber estado con tu maestro feliz de todas esas cosas lindas que hoy puso en tu corazón tres seguimos regresando más alerta más tranquila cuatro seguimos regresando te haces consciente del espacio del sillón de la gente de los carros del sol y estamos regresando y cada vez más tranquila pero sobre todo feliz cinco despierta que tengo el ojo seco ya no sé de dónde seco más bien ahorita ya puede ser donde se te secó a ti ¿te imaginabas que algo así iba a ser la hipnosis para ti? no ¿qué te imaginabas que era? pues que uno no se daba cuenta de nada creo que tú vas a estar desmayada aunque yo quién sabe con quién iba a estar hablando ¿sí? no, pero tenía la duda si quedaba uno completamente lo que me da yo lo que quería era darme cuenta sí pero sí me sentí muy reta entonces no es cierto que la gente se queda totalmente dormida en la hipnosis bien bueno y también lo he explicado sí entonces tú escuchabas los carros cuando yo me paraba cuando sí siempre estuviste al pendiente ¿y qué recuerdas? pues que yo de repente pensaba es que no veo nada no, no como cuando que dónde estaba no sé ni dónde estaba este sí pues bueno esos recuerdos de la infancia pues son muy bonitos y este ¿recuerdas de cuando tu infancia? sí lo que pasa es que de hecho ya cuando yo me casé y que empecé a vivir lo que viví pues yo sentí así como que mi castillo de color de rosa se caí porque en realidad pues yo salí de mi pueblo hasta los 18 años entonces yo estuve en mi casa hasta los 18 años y cuando yo estuve aquí pues yo regresaba a la casa cada ocho días ya después cuando empecé a andar de novia con este señor a veces sí iba a veces no iba y así y así y así cuando me pidieron por mí de mucha tristeza saber que que ya no era parte de y así y qué otra cosa recuerdas recuerdo también recuerdo también los momentos de como de violencia como se me gustó como se me gustó como se un menosprecio pero a la vez que lo recordaba yo decía es que no ya pasó y ya no sentías que te afectaba toda esa violencia no o sea yo la veía como que ya pasó o sea como que la veía así estaba aquí y se iba así que no y qué otra cosa recuerdas cuando quiera cuando quiera mucho tiempo estar acostada sentía que me sentía muy dura la superficie y entonces yo ya me estaba moviendo como ya había salido ese vacío yo ya me quería mover a mí ese pedazo ese rato se me hizo muy largo y entonces yo creo que me volvieron a poner medicamento porque yo me estaba mudita pero en ese rato antes de que me pusieran más medicamento pues yo todavía le alcancé a agarrar la mano al anestesiólogo y era el único que me había hablado español porque no era en Francia y entonces le digo porque siento que me voy y ya fue cuando sentí que me iba fue cuando di el túnel y el túnel estaba oscuro y ahí al final se veía una luz y yo sentía que ya con ese embarazo yo ya no podía me sentía me sentía muy mal inclusive alguna vez sentía que me faltaba la respiración y todavía no tenía ocho meses tenía menos hasta me dio unos disparos de salud amor que se le da a las personas con asma porque sentía que me faltaba el aire una vez una vez en la noche y aquí me sentía ¿y qué más recuerdas de tu maestro? ¿recuerdas algo? pues pues que es una persona muy amigable que siempre está con un ¿buenita? sí porque una vez bueno yo no sabía estamos aquí en el hospital una enfermera me dijo que si hacía pues yo no lo llamó no sé no recuerdo como qué palabra utilizó y este y ahí en el salón en el cuarto la enfermera empezó a hablar así ajá y luego me preguntaba pero yo estaba muy tranquila y ella me pedía a tomarle las ganas y después me preguntó qué qué sentía y yo le decía que alguien estaba con nosotros y le decía que quien era que era un hombre y le decía que era un hombre pero yo estaba aquí sentada en la cama de Sophie y la persona entró y se quedó de aquel lado y después este ella me dijo que había sido Juan Pablo y no porque yo no distinguí quién era y ella después me dijo que era Juan Pablo después ella me explicó que algunas otras personas con las que había hecho eso que también lo habían visto o que veían ángeles entonces este sí me preguntó que si yo me sentía tranquila o que si me inquietaba la presencia de la persona que estaba ahí y yo le decía que tranquila y ya y fue una experiencia bonita sí sí pero al principio sí se siente más incómodo así como que ¿qué está pasando aquí? no, no supe que yo sí la verdad tengo que como que ciertas dudas porque me ha tocado este al menos con lo de no, no me tocó este vivir cosas que no sé qué tan reales sean esas y las platico y y a veces este yo tenía sueños de cosas que pasaban entonces como me asustaba yo pedía no no volver a soñar ni a ver ni a sentir cosas así entonces entonces ya como que ya no sé si se estresa tanto uno o qué es lo que pasa pero sí Pati te voy a hacer la pregunta que les hago a mis pacientes cada vez que tenemos este tipo de sesiones tú sabes que la investigación es importante el tener evidencias de la ayuda que puede dar una herramienta como esta siempre nos va a generar pues más oportunidades de que la gente se recupere que sane cosas que componga otras en su vida donde hay desestructura dolor tristeza ¿no? entonces yo te pregunto ¿quisieras compartir este video si te pongo una cortina digital que no te veas que solamente sean por los cuadritos? pues sí ¿si lo quieres hacer? sí bien entonces ¿quieres decir la fecha de hoy? es 25 de julio 2014 en 2014 ¿y qué qué consejo le darías tú a las mujeres que ahorita en este en este momento en esta actualidad están siendo víctimas de violencia pues primero que lo reconozca que son víctimas de violencia para poder hacer y acercarse a los lugares que ofrecen ayuda a veces hay gente que pues se acerca a uno y le dan a uno consejos o la confianza de este de platicarlo pero realmente quien le va a dar una solución son las instancias que están para eso este es muy desgastante acudir a un lugar así hay que esperar que les atiendan las personas a veces que atienden usan malas palabras cuando uno llega hay gente que trae muchos problemas y que son de diferentes niveles socioeconómicos y también hay malas palabras malos tratos falta de respeto y cuando uno está en esos lugares uno dice donde vine a dar pero pues que no se desespere y que no quieran la fe y que luchan primero por su unidad con las personas y este y si alguien depende de ellos pues tienen que armarse de mucho valor y de fuerza ¿te refieres a los hijos? para para luchar por la dignidad de las personas que quieren de las que están cerca de ellos qué bonito mensaje déjame el noventa ahí ¿cuánto tiempo piensas que estuviste ahí? yo creo que casi dos horas o más dos horas no usted no sabe hacer cuentas oiga no